Hola, bienvenidos a otro episodio de Arte Digital con Jesús Conde y hoy vamos a estar pintando una especie de gran cañón o escena de desierto. Lo primero que quiero que se fijen es que a la izquierda superior tengo unas referencias y hay un artista que me gusta muchísimo que se llama Mark Maggiore y si lo pueden seguir en Instagram sería ideal, el tipo es fenomenal. Hace unas pinturas de esta clase así como de western americano, muy muy buenas y lo que me encanta de sus pinturas es el cielo, o sea las nubes que hace son impresionantes, de verdad que sí. Eso es lo que voy a tomar como referencia para esta pintura porque me gusta muchísimo. Obviamente el nivel no le llego, o sea tiene un nivel muy muy alto a pesar de que pinta, incluso pinta tradicional. Lo que estoy haciendo yo es mucho más fácil que pintar en digital, no tengo que esperar que la pintura se seque ni nada. Pero de verdad que es muy impresionante el estilo de este artista. Entonces bueno, vamos a empezar. Ya se dieron cuenta que es el mismo método de siempre, tengo mis líneas de perspectiva. Ya grabé el tutorial de las líneas de perspectiva, solo que no lo he subido. Voy a esperar un poco para ello, a lo mejor a mitad de la semana que viene. Y te explico todo el proceso de cómo las creo y de regalo voy a colocar unas allí para que se descarguen. Estoy bocetando entonces algunas rocas y unas montañas. Estoy utilizando un color marrón porque el negro no me parecía adecuado, ya que iba a haber tanto marrón en la pintura. No quería utilizar un color negro y igual sigue siendo bastante oscuro, así que me pareció ideal. O sea, no tampoco es por algo así una razón muy excepcional. Si estoy dándole un toque diferente a la forma de las rocas, de todas formas las referencias pueden ver que tenía algunas rocas que sí tenían una forma diferente, así como extraña. Literalmente hice mi búsqueda de Google y coloqué rocas extrañas o weird rock shapes, que son formas de rocas extrañas. Y esas fueron las que me salieron y tomé algunas allí para inspirarme y ya. O sea, tampoco voy a volverme loco buscando una cantidad de referencias. Porque la idea es trabajar lo más rápido posible, por lo menos la cantidad de tiempo para grabar estos tutoriales es muy reducida. Así que intento hacerlo lo más rápido posible. Aquí se me fue la mano un poco con los valores. Se me olvidó que ya debería haber pasado a la siguiente fase de la pintura. Pero tampoco está mal porque hice como una especie de estudio previo. Más bien creo que volveré a hacer esto en mi próxima pintura. Me gustó muchísimo trabajar de esta manera. Entonces estoy aquí más o menos viendo... Bueno, ya me estoy imaginando que las sombras podrían venir quizá... Como está en este momento, quizá las sombras podrían estar del lado derecho. Es decir, que la luz viene del lado derecho. Ya que esa pared de la derecha estaría completamente sombra y la luz pegaría en la parte izquierda. Sería como la iluminación directa que le pega a la parte izquierda. Por lo tanto, por el color de la roca y todo esto, va a haber un rebote de luz. Si han visto algún video mío de hace muchísimo tiempo de iluminación, una de las cosas que menciono es que la luz rebota. Imagínense que tienen una pelota y tiran la pelota contra la pared y la pelota rebota. Así mismo hace la luz, solo que lo hace con color. El color de la... Si mi pelota fuera un rayo de luz y golpea una pared que es amarilla, donde caiga, donde rebote siguiente... Obviamente, no estamos metiendo la gravedad en la ecuación porque es una pelota, pero lo que esté cerca de ella o al frente o dependiendo de la intensidad de la luz. En este caso, la intensidad con la que lances la pelota. Lo que sucede es que lo que está cerca se mancha de ese color. O sea, obtiene un color parecido. Entonces, lo que van a ver es que a cierto punto empiezo a utilizar unos colores naranjas muy fuertes. Y eso es porque tengo una superficie que es un tipo de piedra que es bastante así como un color naranja. Cuando está iluminada, está quemada por esa luz, por eso se ve tan brillante. Pero del lado de la sombra no puede ser tan oscuro. Porque la superficie que está cercana, que es la pared que está siendo iluminada muy fuertemente, tiene un color que es ese color así como un naranja. Más el color que está en la sombra, que también es un poco naranjoso, va a verse muy vivo ese color. Ese color es muy vivo el que se consigue en ese tipo de sitios. Entonces, por eso es que van a ver esos colores allí. En este momento, pueden ver que todo mi lado izquierdo empecé muy suavemente. Empecé muy suavemente a colocar los colores. Todo el lado izquierdo es un color así como marrón oscuro, con un poquito de morado, púrpura allí. Y todavía tengo mucho de ese marrón oscuro del sketch, pero ven que poco a poco lo voy quitando. Y así es la idea. Olvídense de que en este momento el video está en velocidad rápida. Traten de meterse en, de verlo como, imagínense que está en tiempo real. Este es un proceso que tardó muchísimas horas. Esto tardó cuatro horas por lo menos en ser pintado. Quizás cinco, pero vamos a decir que cuatro horas aproximadamente. Obviamente no fueron continuas porque no tengo tiempo para hacerlas continuas debido a obligaciones y algunas cosas que tengo que manejar en mi día. Pero sí que, la verdad es que es algo que toma bastante tiempo. Aquí estoy empezando entonces a agregarle estos colores muy vivos que son estos naranjas de los que les estoy contando. Y aquí es cuando realmente empiezo a tomar un poquito más de seguridad con la pintura. Por eso es que es importante continuar y continuar en una misma pintura hasta que consideremos que está lista. O a veces ni siquiera nosotros consideremos que está lista. Esta pintura pasó por la vista de un amigo y de mi novia. Y ambos me dijeron que no se había terminado. Entonces en ese punto tuve que agregarle por lo menos una hora más de detalle. Entonces realmente había dejado de trabajar en ella antes y tuve que agregarle como una hora más de tiempo. Porque su feedback no fue muy bueno en cuanto a la cantidad de detalle que tenía la pintura. De todas formas cuando la ves en Instagram que es pequeña, pues no se ve bien. Entonces por ese lado no está tan mal. Pero sí es verdad que la comparé con la pintura que hice la semana pasada. Y de verdad que había una diferencia en la calidad. Y bueno, la idea no es ir para atrás sino más bien hacia adelante. Así que le agregué ese tiempo más. Pero en fin, ya me estoy desviando del tema. Entonces estoy agregando estas zonas de sombra. Pero estas zonas de sombra no pueden ser oscuras. Porque el color que, el área donde están hay mucho rebote de luz. Cuando es una cueva, si la cueva es oscura, por supuesto que cuando digo oscura me refiero al color de las rocas, las paredes. Si es muy muy oscura va a absorber la luz. Pero si es bastante clara, como es el caso de las piedras de este lugar, que es así como naranja, color arena. Es así como un poco más reflectiva. Cuando apuntamos una linterna, cuando asciendemos una linterna en un cuarto y la apuntamos en una pared. Inmediatamente todo lo que está detrás de la linterna se baña de luz. Se baña de ese rebote. Y es por eso. Porque el color, si la pared fuera completamente negra, más bien lo absorbe. Por eso vemos que algunos fotógrafos tienen unos círculos gigantescos que son para absorber. Y otros círculos que son blancos que son para rebotar la luz. Y eso lo usan muchísimo. Ya que no es una luz que están encendiendo ni nada. Sino que es una herramienta para ellos rebotar la luz que ya está en la escena. Entonces, también un poco el color de las nubes. Ven que va una transición un poco oscura desde abajo hasta más claro arriba. Viene con la luz que le está llegando y se mete como a través de ella. Así como que es tan blanda que la luz pasa a través de ella. Entonces eso es lo que también se conoce como el subsurface scattering. Que es cuando la luz, es como cuando uno prende una linterna y coloca la mano encima. O sea, se ve roja la mano. O los dedos, entre los dedos. Por que la luz está atravesando la piel y los músculos y todo. Entonces genera ese efecto. Eso es otra cuestión que está sucediendo allí. Pero quería mencionarlo por lo de las nubes. Que ven que empieza como oscura y luego se van aclarando. Y hay un punto donde está como un claro más general. Y lo hice así por eso. Ya creo que me estoy desviando muchísimo del proceso del tutorial. Pero es una información valiosa que quería compartir. Por lo menos a mí me parece importante. Y ahora mismo lo que pueden ver es que estoy añadiendo unos tonos naranjas en el cielo. Enciendo mi rejilla de perspectiva cada vez que puedo para chequear que estoy haciendo las cosas bien. También el proceso de esta pintura recuerden que es bastante largo. Así que obviamente está acelerado. Porque si no sería un video de 3 horas o algo así. O 4 horas. Realmente no sé exactamente cuánto tardé haciendo la pintura. No recuerdo. Pero sí está por allí. Por esa cantidad de tiempo. Y ahora mismo estoy aplicando una cantidad de detalle general. Porque... O sea, tengo la pintura muy... O sea, hay como muchas manchas regadas por todos lados. No está nada concreto todavía. Todavía estoy buscando las formas. Si se dan cuenta. Hay cuestiones que no se saben si están lejos o están cerca. Estoy tratando de más o menos equilibrar todo lo que está sucediendo allí. Y también tapando defectos. Tapando algunos huecos. Utilizo un fondo gris. En el fondo de todo utilizo un fondo gris. Se pueden ver manchas grises por allí de vez en cuando. Y eso también tengo que deshacerme de ello. No lo puedo simplemente dejar. Al menos que llegue a un punto donde tengo tanto detalle. Y tantas cositas aquí y allá. Que no se note tanto. Pero... Lo ideal sería tapar. Tapar todo eso. De todas formas. No está mal. Porque le agrego un poquito de variedad de color a la escena. Aunque en ese caso sea gris que tengo. O sea, básicamente es un valor. Ni siquiera es un color. Está allí en la mitad. No es negro ni es blanco. Pero no importa. O sea... De hecho al final tuve que agregarle un tono gris en algunas áreas. Porque me di cuenta que en la referencia. En una foto. Aparecía algo interesante. Y era que... Donde se unen las rocas horizontales con las verticales. Hay como un espacio gris allí. Y es por las plantas. Que imagino yo que es por eso. Que es por las plantas que han muerto allí. Las plantas que se han secado y quedan allí y tal. En vez de suceder como... Sucedería, no sé. En un árbol. En algún otro sitio. O algo así. Que se seque y se ponen marrones. Creo que por el tipo de vegetación. Y el sitio donde están. Que es como más vegetación de desierto. Se hace gris. Entonces tenía ese tono gris. Grisáceo allí. Que no lo había... No sé por qué en un principio no lo había percibido. Entonces me pareció importante después agregarse. Lo pareció mucho más adelante. Ya se darán cuenta cuando lo hagan. Aquí sigo agregando. Básicamente estoy tomando colores con el... Con el... Eyedropper. Que es el cuenta gotas. Eso con la tecla I. Lo pueden utilizar. Y... Básicamente... O... Si estamos utilizando el pincel normal común y corriente. Que es con la B. Al apoyar el Alt. La tecla Alt. Sacamos el eyedropper. Sacamos el cuenta gotas automáticamente. Y al soltarlo se convierte nuevamente en el pincel. Sin tener que estar apoyando muchísimas teclas. Entonces eso es una ventaja. Bastante agradable. Para cuando se usa muchísimo el cuenta gotas. De todas formas recomendaría no cambiar tanto. O sea... Seleccionar colores tan a menudo. Porque distrae. O sea no es una cuestión de que no puedas. Así puedes hacer lo que tú quieras. Este básicamente es un universo que estás creando tú. En el Photoshop. Tienes... Las reglas las colocas tú. Pero... Si es verdad que me he dado cuenta. Que cuando cambio muchísimo de color con el cuenta gotas. La verdad es que... Es como que pierdes tiempo haciendo eso. Entonces... En vez de tardar 10 minutos. Puedes tardar 14 minutos haciendo lo mismo. Y en escala. Si hablamos de... Que se yo. Vamos a suponer que estamos hablando de... O sea... Vean que es un porcentaje grande del que estoy hablando. Pues... Si tienes una imagen que normalmente tardarías 10 minutos en hacer. Y vas a tardar 14 por... Por pulsar muchísimo el... Utilizar muchísimo el cuenta gotas. Si hablamos de una imagen que tardas horas. Podrías tardar incluso una hora más. Solamente por usar el... El cuenta gotas. Estar cambiando de... De... De color a cada rato. A cada rato. A cada rato. Entonces trata de trabajar solo lo necesario con el color que estés haciendo. Y ver en qué otros sitios lo puedes utilizar. Esto lo probé hace poco. Incluso poniéndome una restricción de tiempo. O sea... No podía cambiar de color. Hasta que se cumplieran 3 minutos o algo así. Y la verdad es que... La velocidad con la que... Con la que continué. Con la que pinté. Y la concentración fue totalmente diferente. O sea... Me sentí muchísimo muy concentrado. Es un poco fastidioso lo de la restricción. Así que no lo he hecho más. Pero la verdad es que... Sí... Sí me pareció bastante útil. En el momento que lo hice. Y realmente lo volvería a intentar. Así que estoy esperando la próxima oportunidad que tenga que ser. Algo parecido a lo que hice. En ese momento. Como pueden ver. Bueno ya estoy... O sea no estoy terminando todavía. Pero ya estoy así como... Ya llegué a un nivel en el que considero. Está bastante decente. Sin embargo. Hay unos detallitos por aquí y por allá. Que tengo que corregir. Tengo que darle un poquito más de forma a algunas zonas. Algunas áreas. Y encontrarle algún sentido. Algunas rocas que realmente no parecen rocas. Sino son unos manchones y ya. Textura. Hay unas partes que no se ve textura. O que pierde la perspectiva. Entonces. Ven que hago estas líneas que van acorde a la rejilla de perspectiva. Y por lo menos aquí empiezo a agregar el color que les mencioné. Que es un poco así como un gris. Ahorita es un marrón grisáceo. Pero más adelante sí lo cambio prácticamente un gris completamente. Y de verdad que se ve completamente diferente la pintura. Agarró una energía diferente. Cuando le coloqué eso. Porque antes se veía. No se veía mal. Pero se veía como cartoon. Se veía así como un poco. Así como. De animación. No lo sentía real. Y agregarle ese color adicional allí. La verdad que le dio un cambio excelente. Lo otro es. Que estoy agregando algunas matitas. Así como muertas. Por aquí y por allá. Para darle algo de vida. Y. O sea. Es contradictorio. Porque dice. Para darle algo de vida. Y le estoy agregando plantas muertas. Pero me refiero en cuanto a la variedad. En cuanto a la variedad de colores y cosas que puedo mostrar. En el. En el. O sea. En la pintura. Que se vea. Que tiene. Algunos detalles están pensados. Y no es simplemente. Pintar lo primero que se me ocurrió. Hay algunas cosas que hay que. Que hay que ver. Que hay que buscar. Hay que investigar. Y. Estar consciente de que hay unas referencias. Que hay que tomar en cuenta. Y no simplemente. Pintar por pintar. Porque. Empezamos a. O sea. No está mal. No estoy diciendo que esté mal. Que lo hagas de esa manera. Pero. Si eventualmente queremos aumentar de nivel. Tenemos que empezar a darnos cuenta de ese tipo de cosas. Porque así. Entonces como. Dejamos de ver. Es. Ese tipo de detalles. Porque. Por flojera. O porque no quisimos. Entonces podemos dejar de ver muchos otros detalles. En cualquier otro. Cualquier otra situación. Cualquier otra pintura. Cualquier otra cosa que estemos haciendo. Y no es la idea. La idea es. Poco a poco. Ir aumentando el nivel. De lo que sabemos. Ya sea en velocidad de pintura. Ya sea en el realismo con el que pintamos. Si no te gusta el realismo. Si no eres más bien. De pintar cosas cartoon. También. Quizá. En ese caso. Definir más el estilo. Todo ese tipo de cosas. Se hacen. Probando. Igual. Todo está basado. En cuestiones reales. Cualquier película de hoy en día. Cualquier videojuego. Está. Tiene sus bases en. En la realidad. Porque es lo que la gente conoce también. Y. Y a la final. Como. Como tipo de inspiración. O sea. Ya sea por. Porque. Tu. Tu. Videojuego. O tu proyecto sea hiperrealista. O no. Igual. Tienes que tener una base en la realidad. Porque si no. No es creíble. O por lo menos. No sé. Es difícil. Que el público lo acepte. ¿No? Incluso también. En el. En la parte cartoon. Hoy en día. Los motores de render. Por ejemplo. Hacen unos renders. Hiperrealistas. Y estamos viendo una película animada. O sea. Incluso. Uno ve una película. Como las que están últimamente. Que se yo. Coco. O Frozen. O ese tipo de películas. Y la iluminación. Es bastante realista. A mi parecer. Se comporta. Tal cual. Como se compartió. La iluminación. Real. Solo que le tiene un toque allí. Un poquito más mágico. Porque bueno. Es una película animada. A la final. Pero nada que ver con los renders de antes. Si nos ponemos a ver películas viejas de Pixar. O de Disney. No tiene nada que ver. O sea. Igual. Se notaba muchísimo que era una película animada. Hoy en día. Podemos ver un screenshot de Rotatouille. Por ejemplo. Y podríamos pensar que es una foto de Francia. De París. Entonces. Eso es a lo que me refiero. Y. Ya la diferencia sería en cuanto a las formas. O sea. Si las formas son un poco más estilizadas. Y. Y. Se entiende. Que ese tipo de formas no existen en la realidad. Pues. Estamos enfrente de un algo cartoon. Solo que está renderizado. A una calidad realista. Ya aquí por lo menos. Estoy agregando unos poquitos detalles. En la parte de abajo. En las plantas. Porque le falta volumen. Le faltaba sombra. Y variedad en los colores. Y eso es lo que estaba haciendo. Y creo que me desvié un poquito. Hablé de cosas que a la final no tenía que hablar. Pero espero que les haya gustado este episodio. Yo sí tengo dos anuncios. Uno. Espero que les haya gustado mucho la pintura. Por favor. Sígueme en Twitter. Y Instagram. Si quieres saber más de lo que estoy haciendo. Lo que estoy montando. Quiero hacer un libro. Y estoy con eso. Allí montando imágenes de vez en cuando. Por favor. Métete en el grupo de Comparte tu arte. Y se llama Digital Artists. Esta semana comparto el trabajo de Felipe Dinis. Me gustó muchísimo. Porque parece. Así como algo. Así como Pandora. En Avatar. Y. No tienes que tener ningún nivel. Puede ser de cualquier nivel. Entra y comparte tu trabajo. Que hay otras personas que lo quieren ver. Y darte a conocer desde temprano. Y también compartir con ellos. Y conocer gente nueva. Lo otro que quería contarles. Es que hay otro link. De un proyecto. Que se llama The Seed of Juna. En el que tuve la oportunidad. De. Hacer un par de concepts. Para el proyecto. En mi tiempo libre. Y la verdad es que. La visión del director. Que es Álvaro García. Me pareció. Muy bien. La semana que viene. Sale un teaser. Trailer. Y para verlo. Tienes que. Haberle dado like. A la página. Porque ahí es donde lo va a subir. Y sería bueno. Que le echaran una mano. Y compartieran el video. En lo que saliera. Pero por ahora. Solo quiero que entreguen el link. Y le den like. A la página. Si quieren estar al tanto. De ese proyecto. Y nada. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chau.